Ya, estoy quedando con ella en eso. Yo, yo, ya me duele la cabeza. Yo, yo, de tanto dale el pilón. Yo, yo, para engordar un cochino y con rabia un camiso. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, y la soqueta se cree. Yo, yo, que todo se lo merece. Yo, yo, y viven un pie suerracho que el viento se los tremece. Yo, yo, yo no quiero hombre casado. Yo, yo, porque hay miedo a matadura. Yo, yo, yo quiero unos solteritos que huele a piña madura. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Me duele la cabeza Y yo, y yo De tanto dar el pilón Y yo, y yo Para engordar un cochino Y con cambio a mi sol Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo